Hola, soy Miriam y ya estoy de vuelta nuevamente por aquí por el canal. Perdonad que no pude subir vídeo la semana pasada, que ya os había avisado antes, pero al final no pude. Y es que me cogí unas mini, mini vacaciones. He estado en un lugar paradisiaco, Punta Cana, altamente recomendable, unas playas preciosas. Y bueno, de hecho, esto que veis aquí no es que me haya pintado los labios, es cacao. Me he puesto cacao porque tengo los labios súper quemados. Y bueno, lo que vengo a contaros hoy es algo que ya muchos sabíais porque se publicó en Instagram a principios de año. Lo publicó Papers for You, anunciando que formaba parte de su equipo de diseño de este año. Súper contenta, ya me ha llegado el material y es lo que os voy a mostrar hoy. Las cosas que me ha enviado Papers for You. Gracias Pepi, gracias Papers for You por esta oportunidad, por confiar en mí. Y ahora pues nada, a trabajar, a trabajar duro. Mirad, este es el envío que me ha hecho Papers for You. Así que vamos a ver qué es lo que contiene la caja. Guau, lo que estoy viendo por ahí. Bueno, pues vamos de a pocos. Vamos de a pocos. O mejor aparto esto y os lo voy mostrando. Vamos a empezar por esto, que son dos libretas pre-encuadernadas. Ya están listas para colocarle las tapas y la decoración que queramos. Pero ya las hojas vienen encoladas y preparadas con el lomo. Son hojas de papel en blanco. Un papel, no sé el gramaje exacto, pero es un color así beige. No es blanco exactamente, sino un blanco roto, un beige. Este es un poquito más delgadita y este es un poquito más gordita. Eso por un lado. Luego, cinta de doble cara. Cinta adhesiva de doble cara. Esta es de 9 milímetros de ancho. Sí, 9 milímetros de ancho. Y lo que no sé es de la marca Papers for You. Pone Hesby. Pero bueno, que la distribuye Papers for You. Y la voy a probar también, a ver qué tal. En cuanto a colecciones de papeles de 12 x 12 pulgadas, me han enviado cuatro colecciones de papeles. Que son estas. La Papi Love Collection. Ahora os lo mostraré rápidamente en detalle. Esta que es la Boshi. Son tonalidades así como muy suaves. Muy bonitas, muy dulces. Esta que es la Trendy Girl Collection. Y esta, que esta sí que la pedí yo, me encanta. Que es la Cute Little Bunnies and Birds Collection. La traducción sería Conejitos y Ositos Simpáticos. Colección de Ositos y Conejitos Simpáticos. Y las ilustraciones son una ternura total. Vamos a empezar por esta. Ya que la tengo aquí, vamos a empezar a ver esta rápidamente. A ver, son... ¿Cuánto lo pone? ¿Cuánto? Son 12 papeles a doble cara. Y el gramaje no lo pone, pero ahora mismo vamos a ver, a calcular más o menos cuánto. Esta es la portada, que se puede aprovechar alguna de las ilustraciones. El reverso es en blanco. Es papel mate y debe tener libro de... Libre de ácido como son todos los papeles de scrapbooking. Y yo creo que debe tener unos 190 gramos por metro cuadrado. O sea que el gramaje está muy bien para trabajar en scrapbooking. Y mirad, las tonalidades son hiper suaves. Tiene tanto celeste como rosita, muy muy pastel. Por tanto, yo creo que puede servir para niño y para niña indistintamente. Combina el celeste y el rosa en todas las ilustraciones. Me parece muy tierno, muy dulce. Las ilustraciones son muy bonitas. Están hechas como a lápiz, pero no trazos perfectos, sino como cuando son bocetos. Y el efecto me gusta muchísimo. Mirad las sombras, como así un rayado con lápiz. Muy bonito. Esta colección es muy bonita. Me gustaba cuando... Ay, el reverso es este. Ya me gustaba cuando vi las fotos. Y ahora en vivo y en directo, pues me gusta muchísimo más. Precioso. Y ahora en vivo. Esta colección, la Trendy Girl Collection, y lo mismo, son 12 papeles de a doble cara. Y en la contraportada viene el modelo de cada uno. Son 12 papeles de diseños distintos cada uno de ellos. No se repiten. Guau, esto me encanta. Esta parte de aquí con los edificios, como no, me parece precioso. Esta parte de aquí con los edificios, como no, me parece precioso. No se repiten. 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 Se repiten. No se repiten. No se repiten. La colección Boho Chic o Boho Chic, no sé cómo se dice. Bueno, Boho Chic, son tonalidades también muy suavecitas, 12 papeles a doble cara, de 12 diseños distintos, no se repiten. Y la última colección que tengo, la Papi Love. También en colores muy suavecitos, papeles a doble cara, libres de ácidos. ¡Gracias! 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 La de la contraportada, aparte de los detalles de la colección, vienen aquí los datos de Paper4U. Tiene página en Facebook, página en Instagram, el blog, la página web obviamente, y también un correo electrónico por si queréis poneros en contacto con ellos. Me han enviado también estos papeles de 12 x 12 pulgadas, que son de un gramaje superior. Es como papel, no sé si decirlo, si es exactamente papel de acuarela porque no lo especifica, pero es como. Es rugoso, el gramaje yo creo que son 300 gramos por metro cuadrado, más o menos, poco más o menos, o 200 y mucho. Y me los han enviado en este color malva o lila. Y este otro color que es como un color piedra. Probaré a ver si es papel resistente al agua, papel para acuarela. Y si no, también puede servir para estructuras de álbumes. Y luego, estos papeles que los he dejado casi para el último, pero que estaban muriéndome de ganas por abrirlos desde que empecé a enseñaros las cosas. Que es un papel, no pone el gramaje, pero también es libre de ácido y de ligninas. Y es para cartonaje, o para encuadernación incluso. Debe tener 110 gramos, no lo sé, no lo puedo decir con precisión. Pero es bastante resistente y el diseño me fascina. Y además, las hojas conocen las columnas yo he utilizado en negro cuadrado. y ya por último tengo esta tela que es una tela para encuadernar en color rojo pero no es un rojo estridente sino un rojo mate que va muy bien con estas, que contrasta muy bien con estas hojitas y bueno pues eso, la tela para encuadernar bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo, me imagino que sí porque el material que os he mostrado es muy bonito y es de muy buena calidad, os lo aseguro os dejo todos los enlaces del material que he mencionado y que os he mostrado en la caja de información de este vídeo así como también los enlaces a la página web de Papers4U y a la página de Facebook, etc por mi parte será hasta la semana que viene, jueves a la misma hora, 6 de la tarde hora peninsular española y mientras tanto, pues suscribiros al canal, quienes no lo hayáis hecho dadle a me gusta y compartid compartid que tenemos que llegar muy lejos un beso para todos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!